En esta ocasión, Márquez defendía su campeonato de Norteamérica por primera vez ante el experimentado dominicano Agapito Sánchez, quien tenía la reputación de ser un peleador de gran pegada, además de tener la mala fama de ser sucio y malintencionado. Desde el primer round, Márquez salió a pelear con técnica y agresividad. Utilizaba la larga distancia para imponer y repetir su yad y la media distancia para soltar combinaciones y rematar con golpes de poder. El manejo de su mano izquierda fue magistral. Hubo momentos en las que la repitió hasta en tres ocasiones en la misma combinación. Sánchez quería cazar al mexicano soltando golpes de poder con ambas manos, intentando contragolpear y hacía lo posible por acercarse a la corta distancia, pero su guardia abierta y su estilo frontal lo volvían muy vulnerable. Muy seguido, el dominicano entraba con determinación, pero era rebotado por golpes precisos y poderosos de Márquez, quien al seguirlo y arrinconarlo contra las cuerdas lo ponía en malas condiciones. Al no poder conectar sus golpes de poder y sentir que la ofensiva de Márquez entraba con claridad y contundencia, Agapito Sánchez se fue frustrando y con ello floreció su parte agresiva y antiética. En el sexto round, el referee le llamó la atención a Sánchez por un golpe bajo intencional. La pelea seguía en la misma tónica, mucha acción y gran ritmo, pero Márquez siempre conectaba más y mejor. En el octavo round, el dominicano terminó el asalto de pie de milagro ante la golpiza recibida. En el décimo, Sánchez conectó dos golpes bajos pero descarados, directos, intencionales y le bajaron un punto. Y cuando Agapito intentó cerrar la pelea de forma agresiva, Márquez boxeó con gran técnica y recursos, dejando claro que esa noche había sido el mejor. La decisión fue mero trámite. Un juez consideró que el mexicano ganó todos los rounds, 120 a 107. Otro juez le dio un round a Sánchez, 119 a 108. E increíblemente para un juez, Agapito ganó tres rounds, apuntando en su tarjeta el triunfo de Márquez, 117 a 110. Márquez, a sus 23 años de edad, le dio una lección de boxeo, una golpiza, a un peleador de experiencia, probado, que representaba alto riesgo y mostró que efectivamente estaba al nivel y tenía las condiciones para ser campeón del mundo. Y tú, ¿qué otra gran pelea en la carrera de Juan Manuel Márquez recuerdas? Mi nombre es Diego Soto y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!